A donde quiera que vaya la mala suerte se arrima Para mi no hay rosas, para mi todo es espiral Para que decir que sí, si el zonco hoy dice que no Para que pedirle al río el agua que pasó A tanta Dios yo le pido que bajes hasta Salabina Que me indique cuál es el sendero de mi vida Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta Es como un rayito y luna y noches de tormenta A mí no me compadezcan, ya tengo el alma sufrida Soy como el cacuy que anda penando por la vida Yo me parezco al quebracho, soy fuerte como sus fibras Que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera ¿Cuántas noches más haré buscando compañera? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Excelente! ¡Buenas tardes! Así comenzamos este sábado con Jan Arcas en vivo ¿Cómo les va? Mariano Negro, Darío Negro Monte, les decimos así Y Rodrigo, bienvenidos chicos ¡Qué lindo tenerlos acá! Tanto tiempo que no los veíamos Bueno, Mariano hace un tiempo Pero acá a Negro y a Rodrigo Hace un tiempito que no los veíamos ¿Cómo está Jan Arcas con todo? Muy bien, muy buenas tardes a todos, a toda la gente A toda la teleaudiencia Bueno, contentos, contentos de estar de nuevo De pisar de nuevo los pisos del canal Que hace mucho que no veníamos Y bueno, con muchas pilas Con muchas ganas después del regreso Exacto Aclaramos que está faltando un integrante Falta Julio César Falta Julio César Julio César El propio Julio César está a bordo Que hoy está con trabajo hasta tardísimo Así que bueno, le enviamos un saludo Ustedes no es que no trabajan Sino que justo hoy él no puede Si no, viste, queda como que él es el que trabaja Y ustedes que Claro, en realidad yo pedí el día Y bueno, me lo dijeron Claro, viste Si no estaría trabajando Pero bueno, no Muy contentos y agradecidos Por invitarnos de nuevo Bien, y con esta vuelta A los escenarios Desde aquel Janarca trío Ahora Janarcas Ahora Janarcas Exactamente Porque ya nos somos más tres En esta ocasión sí Bueno, con la salvedad de recién Bueno, y con muchas cosas por delante Sorprendidos porque Después de la vuelta La verdad que nos abordaron Con presentaciones Con asociaciones Que por ahí no pensamos que No lo esperaban Qué bueno Qué bueno esa sorpresa Sí Tuvimos una pausita De unos casi cuatro años Tres años En el 2019 Decidimos hacer un break Nada más que por una decisión unánime No hubo ninguna cosa rara Al medio Después lo charlamos Y bueno Son etapas Etapas Yo por ahí me quedé sin nafta En lo personal Me quedé desganado Tenía otras cosas por ahí Otras prioridades Pero están buenas esas pausas también Por ahí Son necesarias Yo digo que fue un envión Oxigenan dice acá Y fue un envión Fue un envión Así que ahora vamos El maestro Estamos como con un poquito más de fuerza Muy bien Se van a quedar a acompañarnos hoy Totalmente Seguimos festejando el día De la tradición argentina Señoras y señores En este sábado en vivo Así que bienvenidos a todos Y llanarcas Que ya están confirmados Para la edición 56 Del Festival Nacional de Folclore En el Agua Firmaron anoche ¿Verdad? ¿Quién estaba? ¿Negro estaba? ¿Mariano estaba? Sí, sí Llegué un poquito ahí Ah, Rodrigo también estaba Estaban los... Sí Sí, Rodrigo Llevamos los tres Rodrigo y yo Estuvimos los cuatro Pero Julio y yo Llegué yo Tarde Y Julio llegó Muy tarde Ah Claro, porque no lo vi a Julio Más tarde que yo Claro, pero estuvieron ahí Estuvieron ahí Sí, estuvimos, estuvimos Muy bien, bueno Volver al escenario mayor También ahora en el mes de enero Así que con todo Esta vuelta de llanarcas Día viernes Día viernes Muy bien, muy bien Así que Sí, más que contento O sea, ya Con todas las presentaciones Que, como decía Darío Que se nos han presentado Así Con las primeras novedades Que surgieron De la vuelta De nuestra Sí Ya hubo gente Que se fue enterando Y ya nos pedía Para estar en los espectáculos Sí A ver, claro Que no es que volvimos Hace meses Claro Hace un año Más de un año Ya hace un tiempo Sí Ya va a ser un año Estamos dando vueltas Primero arrancamos con Rodrigo Los dos Darío estaba un poquito ahí Complicado con algunas cosas Pero sí con las ganas de volver Hasta que pudo acomodarse Y sumarse Y sumarse Chicos, ya vamos a seguir hablando Porque nos queda todavía Mirá Un repertorio impecable Se van a quedar todo el programa Acompañándonos Llanarcas ¿Todo listo señores? Vamos nomás Suena Llanarcas Vuela el pájaro del nido Por el aire vidalero Dándole gusto al silencio Cartamudean los legüeros Los duendes de la barranca Cantan peleándole al sueño La sombra del matapollo Cuidando el agua sin dolor Para esta línea Los asociados a Conil Ross Con un medidor de A misa llamando el gallo Rezando frente al lucero Un padre nuestro y un credo Para un finao guitarrero Humilde tierra caliente Corazón de Lechiguana Con un mailín milagroso Para apaciguar las almas Cuando jago el de la noche A donde vive el ampatú Guitarreando pa' que llueva Bailando de rato en rato Mete el grito el alma mula Se estremece el horizonte El sachallo entre las barbas Llora la muerte del monte Quema el horno carbonero Vita la siesta su chala Vencidos carros fleteros Cortando balas Se acaba Humilde tierra caliente Corazón de Lechiguana Con un mailín milagroso Para apaciguar las almas Señoras y señores Llanarcas en este sábado espectacular Chicos La verdad que bueno Decían recién Los escenarios y la agenda Se viene moviendo mucho Negro, ¿verdad? Sí, sí Por suerte, gracias a Dios Se está moviendo bastante Ya venimos Con el fin de semana De este que pasó El viernes ayer, por ejemplo Que estuvimos en el Peña De la Escuela Especial Anteriormente también habíamos tenido Otras presentaciones También locales De aquí de Villa del Rosario En las junturas También estuvimos Tenemos Bueno, para más adelante Propuestas en Córdoba Muy bien Y varios lugares de la zona También La vez pasada Estuvimos en Miramar En la fiesta de La Nutria Festival de La Nutria También estuvimos participando Otra de las cosas Que nos sorprendió Porque Bastante lejitos Pero bueno Gran lugar Miramar Un lugar hermoso Y bueno Y hasta diciembre Ahora, diciembre inclusive Tenemos casi todos los fines de semana Ya cubiertos Cubiertos Con Villa Allende Río Ceballos Mirá Villa Allende Río Ceballos Volvemos también de la zona De las sierras chicas Así que Viene bien Y cómo se vienen manejando Con el tema de los ensayos Bueno, de ir armando Los repertorios y demás A ver Mariano va a hablar Rodrigo, hablen A ver quién nos va a contar algo Rodrigo, sí Porque están ahí Siempre A ver, pase usted Después de usted Siempre te mandan más a vos ¿Vos sos el más hablador negro O en realidad no? El más caradura Más caradura Sí, un poquito puede ser Sí, Rodrigo Sí, los ensayos Se complica a veces un poquito ¿Viste? Sí Como siempre Sería Pero siempre tratamos De elegir un día a la semana Como para Para juntarnos Ver los temas Los temas nuevos A sacar Los acordes Las letras Que estamos de acuerdo Y que no Pero sí Trabajando Y en función A todas las actuaciones Que dan Exacto Rodrigo Que estuvo participando En un espectáculo Muy bueno Hace unas temporadas Atrás Rodrigo ¿Es verdad? Eso sí Lo vimos en los escenarios De Bien Argentino De Bien Argentino En Villa Carlos Paz También con una gran temporada Cuando nosotros Nos separamos Por así decirlo Yo tuve la oportunidad De estar en Bien Argentino Muy bien Hice un casting Sí Prácticamente Prácticamente Por así como dice el dicho Mate dos pájaro Porque necesitaba una guitarra base Y canté Cante un tema Y me dijeron Bueno Vos cantas ese tema Porque el padre nuestro De las Chacar Era el puente carretero Y quedé ahí Tuve dos años y medio Dos años y medio En el espectáculo Bien Argentino Y en el espectáculo Aide Que es un espectáculo Que se hace En homenaje A Mercedes Sosi Muy bien Que gran experiencia También Y Mariano También Ahí Como siempre Y hace un tiempito Viniste con Pablo Con Pablito Giuliani Y siempre estás como Digamos Ahí entre diferentes formaciones No te quedas Doy vuelta Da vuelta Vos también Mariano Habías tomado como un tiempito Así Estuviste Yo no O sea Cuando cortamos con los chicos No hice nada Claro En el ámbito musical Nada Nada Rodrigo sí Ahí nomás Empalmó con Con ese proyecto Y bueno No sé Darío Creo que Darío Yo nada Nada Directamente Bien Y hasta que nos volvimos A encontrar Digamos Musicalmente Con Rodrigo Y tiempos después Se integró Se volvió A reincorporar El negro Así que Pero lo mío Fue un Digamos Un descanso absoluto Bien Permíteme Mariano Julio se sumó También Antes que Volviera Claro Y quién fue Digamos El que empezó Esta vuelta Fue Rodrigo ¿Qué pasó? Se encontraron Un día No sé No A mí me salió A decir verdad Varias oportunidades Sí Y yo lo tomé Como para Desconectarte Viste De De la vida Sí Así decirlo Y Yo voy a ir a tocar Lo voy a buscar A Mariano Que me acompañe Sí Salieron varias actuaciones De donde estuvimos Estuvimos En una peña Del violinero También Que se hizo acá En Villa Ahí fue la Segunda Que hicimos con Mariano Y después de eso Ahí nos acompañó Julio Saludos a Julio Y la actuación Que siguió Dijimos Hagamos una reunión Lo invitamos a Darío Vamos a ver si lo convencemos Y ahí está Muy bien Y acá están Acá están Chicos Pueden ser dos temas Un enganchado Para irnos a la pausa Momento de musical ¿Sí? ¿Qué van a seguir ahora? ¿Cómo sigue el repertorio? A ver Sí, sí Sacanarita y escondido Dale Los dos tenitas Violento Dale Dale Para ir a la pausa La música de Yanarkas En vivo Con todo el folclore Música maestro Vámonos más A ver Con mi poncho Y mi guitarra A rodar tierra Salí Y llegaba El poco Y pache Y de nuevo Al pago Volví Ahí nomás Pazcachao En mis antojos Viejos rumbos Tomé al fin Maduraba El Quizcaloro Larga Roba El Piquillín ¡Sí, señor! Qué contento Yo me puse La represal Divisal Zambullir A los patitos Afanosos Por pescar Una perdiz Me silbaba En medio Del carillal Palo de adentro Una chuña Y gritaba En el quebrachal Ahí va lo que falta ¡Vamos! Debajo de un sombra Y toro dulce Y toro dulce Me puse A cantar Un mateba Y otro bien En mis dichas A recordar Mi madre Mi madre se había esmerado En cocinar Para mí Empanadas Y tamales Y tamales con choclito Y con ají El lindo El lindo es ver en el campo Los cabritos Retosan Si el corazón Si el corazón En el pecho Parece Sangolotear Una perdiz Me silbaba En medio Del carillal Palo de adentro Una chuña Y gritaba En el quebrachal De paso por Clodomira Ya voy llegando Al San Gil Cantaré unas alabanzas Que a mi santo Prometí Volvo a nedar Sigo tu luz Quiero llegar Hasta tu cruz Llevo una flor Para su altar Que prometí En mi cantar Milagro Mi alma feliz Te entregaré Señor San Gil Ya se escucha En lontananzas El gemido De un violín Con sus notas Va llamando Al promesante A cumplir Grande ha de ser Su corazón Abrazador Igual que el sol Por su bondad Llena de fe Árbol y flor Por mi seré Miragro Miragro Mi alma feliz Te entregaré Señor San Gil Música Gracias chicos Hasta la próxima semana Vamos Vamos con dos pegaditos Ahí va Rodeada de gente feliz De paz y respeto Al tantan del campanario Se llenaba el viejo templo Y la virgen de Loreto Les daba su bendición El paisano con su arado Canturreando vidalita Sembraba siempre soñando Cosechas hechas sin fin Andaba en esos tiempos Tatacú con su violín Ahí va Carpintero era su oficio Botero y nadador Vencedor del río El río dulce Quichu está de lo mejor El río dulce Regaba canales Y acequias El río dulce Y su labura Se llevó a Villa Loreto Y te atacó Con su bote Salvando a la población Bueno Todo eso son recuerdos Que me oprime el corazón Ahí va la otra La más pegadita Si para que me quieras Tengo que penar Penando siempre vivo No me hagas llorar Si Que llanto Trae más llanto Mi flor de chaguar Venga se ha vuelto Mi alma Espinas Que se han hecho Carne en mi dolor Dolor que va creciendo Lejos de tu Amor que nos juramos Ni te acordarás Campesina de octubre Florcita de chaguar Segundita Yo te encontré Solita Por Suncho Corral Aromando La noche Y el polvaredar ¡Ay no! Por donosa la luna Te vino a buscar Con el violín del viento Saliste a bailar